El lucha reñida de nobleza llena Con alma serena y gran corazón Luchando en la arena del campo pandero Logró el mensajero llegar a campeón La copa de plata enseña gloriosa Galazia dorosa, bello galardón Es hoy latiniza, bravos compañeros Que al gran mensajero hizo campeón Cantemos victoria, brindiendo de honores Cantemos la gloria del gran vencedor Campeón de la palma, equipo palmero Grita con el alma, viva el mensajero El equipo rojo cura defenderla Pues ella es su perla, su rico florón Y sabrá guardarla, luchando por ella Y será la estrella que guía el campeón Cantemos victoria, brindiendo de honores Cantemos la gloria del gran vencedor Campeón de la palma, equipo palmero Grita con el alma, viva el mensajero Cantemos victoria, brindiendo de honores Cantemos la gloria del gran vencedor Campeón de la palma, equipo palmero Grita con el alma, viva el mensajero Campeón de la palma, equipo palmero 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 Campeón de la palma, equipo palmero